O sea, estoy hasta nervioso, tío. ¿Va a haber retrocompatibilidad? ¿Hay retrocompatibilidad? No. ¿Multiplataforma? Mola. Todo el nivel. Yo qué daño me he hecho, tío. Miami. Baja confirmada. Mi primera partida, tío. En... Quiero ver cómo funciona esto. Que es un puto Black Ops, tío. Es un puto Black Ops. Chave de menos un puto Black Ops. Baja confirmada. Hay que vuelva a ser normal. A ver. Vuelva a funcionar normal, tío. ¡Bua! Suena a que flipas, tío. Mierda. ¡Ah! Suena a que flipas, tío. Suena a que flipas. ¡Oh, mierda! ¡Fuck! Bueno. Volvan a tener esto. No me preocupa mucho. Estamos perdiendo ventaja. Controlamos la situación. ¿Vale? ¿ formation? ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? Ho, mi. ¿Vale? Lo stablo. ¿Vale? Ah, mierda Lo había hecho bien, tío Gracias por el follow Hola, buenas tardes Ah, mierda Torreta Sam ¿Cómo se pone eso, tío? Ah Pues vale Vale, ahí está Hijo de puta Mierda Fuck Vale, 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 vale Sí Me recuerda muchísimo, tío A... A los Black Ops originales, tío Me está entrando un feeling ahora mismo Mierda Lo que sí que va a hacer Oh, ahora sí Momento Black Ops Mierda Me tengo que acostumbrar otra vez a este movimiento O a este Dos, tres Mierda Ahí dentro, ahí, peña Y fuera Fuck Porque sonaba en la tele también, tío Se ha puesto el sonido de la tele solo No, no, no ¿Qué te tienes que acostumbrar? Ay, mierda Me tengo que acostumbrar a... Ah, pena, tío Haberme... Olvidado del control Es que... Odié a muerte, tío Oh, mierda Te has enterado Que suenan muchísimo los pasos Muchísimo Ya no vamos en cabeza Ya no vamos en cabeza Ah, fuck Mierda Puta Ataque inminente Ataque inminente Ataque inminente Detectado Aviso interno Artillería en camino Eso no sé si es aliado o enemigo No lo quiero saber tampoco Están campeando Que flipas ahí, tío Por ahí No ganéis por mí Hacedlo por el tío Sam Lo sabía Después de esto No voy a poder jugar Ningún otro Call of Duty Es más alto Pero que me suena ese nombre Está muy guapo, tío Está muy guapo Está muy guapo Gracias.